¿Sabe una cosa? Esta noticia que les vamos a presentar es de verdad espeluznante, ya muy próximo a lo que es el Día de Muertos o para otras latitudes lo que sería el Día de Brujas. Una mujer mandó o pretendió mandar una momia por correo. La policía detuvo a una mujer que intentaba embarcar a Francia una momia, posiblemente de la cultura inca que ingresó de Perú. La pieza arqueológica fue descubierta durante una requisa de rutina cuando estaba siendo embarcada a través de la empresa de correos de Bolivia. Según las autoridades, la detenida declaró que un ciudadano peruano le entregó la momia en la localidad boliviana de Desaguadero, fronteriza con Perú, a 70 kilómetros al oeste de La Paz, para ser embarcada hacia Francia. Hasta el momento se desconoce la antigüedad de la momia, que se halla en buenas condiciones de conservación. Los antiguos incas solían momificar a miembros de élite de su sociedad. ¡Gracias!